Honduras para soñar, para el amor, para encontrar calor Honduras para el estrés, para gozar, y porque es un pueblo sano Honduras para cantar, para sentir, para llevar la frente a la cara Con el cantactor hondureño Moisés Canelo Moisés, una vez más en lo que es la Maratón de Cricol en el municipio de Saba Año con Año lo hemos visto participar Por la voluntad de Dios, esta es la treceava, que está el Cricol Pero yo creo que esta es la sexta o la séptima, es una gran alegría Un privilegio poder visitar algunos municipios del departamento Y sobre todo estar en la parte principal en la noche en Tocoa A la hora que empieza el conteo y empieza a cantar más formalmente Pero igual, ahorita lo hicimos con el mismo cariño de siempre Y ya usted vio la respuesta de la gente, muy entusiasmada, muy contenta Y yo muy agradecido de poder estar aquí en Saba Un gran reloj, dijo la población, pues recibe sus canciones Que se las saben, pues de memoria Eso es lo más importante, que la gente se acuerda de esas canciones Que algunas no son muy viejas, como esta de Honduras, vaya pues Que es del 2000 Sin embargo, se acuerdan de Llegaste, que es del 87 La ceiba, que es del 70 Y les digo una cosa, es una gran alegría Saber que ya he tocado varias generaciones Y que la gente sigue recibiendo con alegría estas canciones Siempre Moisés Canelo está al pendiente del llamado a este tipo de obras sociales Bueno, es que ya no se trata solamente de colaborar Para que se logren los objetivos Sino que es un llamado a las causas buenas, a las causas nobles Y para mí es un placer poder colaborar en este tipo de eventos En donde se está trabajando por el bien de la sociedad Por el bien de la gente que lo necesita y eventualmente no lo tiene Y tienen aquí, en esta zona de Colón Pues ahora sí que el privilegio de tener un centro así tan importante en Gricol Que le da servicio a más de 400 personas de los alrededores de aquí de Colón De la gente de Olancho ¿Y la hospitabilidad por parte de la población de Zabá? No hay quejas, estoy contento Hoy fue un día muy bonito Y yo les agradezco que yo los siga bendiciendo Y ojalá que puedan colaborar Seguir ayudando a que esta causa siga viva Noche de luna en la ceiba Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas Al baile de las amacas ¿Qué sigue? Veo preciosas sabaleñas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan y gozan Al baile de las amacas Aplausos Aplausos Aplausos